Música Música Oh, no marques las horas, porque voy a enloquecer Ella se irá para siempre, cuando amanezca otra vez No más nos queda esta noche, para vivir nuestro amor Y tu tic-tac me recuerda, mi irremediable dolor Relájate en tu camino, porque mi vida se apaga Ella es la estrella que alumbra mi ser Yo sin su amor, no soy nada Detiene el tiempo en tus manos Haz esta noche perpetua Para que nunca se vaya de mí Para que nunca amanezca Música Relájate en tu camino Relájate en tu camino, porque mi vida se apaga Ella es la estrella que alumbra mi ser Yo sin su amor, no soy nada Relájate en tu camino, porque mi vida se apaga Para que nunca se vaya de mí Para que nunca amanezca Para que nunca amanezca Para que nunca amanezca para que nunca amanezca, para que nunca amanezca.